Buenos días, estamos en otro lugar, nuevo, y vean esto, tenía que ser, tenía que ser. Ok, puede que escuchen un poco de ruido porque está prendida como la cosa esta que absorbe el vapor, pero estamos en Kansas City, en nuestra ciudad de la gente. Voy a ir maquillando mientras platicamos para apurarme, porque me está esperando mi esposo. Venimos, venimos, muy mal que no sé, a un torneo de Halo, que es un juego, es un videojuego, que juega mi esposo. Y literal, bueno, yo no sé cómo explicarlo, pero, pues, es un torneo, que juegan equipos y así. Por si no saben qué es Halo, es un juego de disparos. Pero bueno, me estoy poniendo corrector, me encanta la luz, ahorita les voy a enseñar en el espejo. Me siento de que los videos de Vogue, maquillándose y haciéndose sus tinker y toda la cosa, así me siento. Tengo que contarles que llegamos ayer en la noche, como a las 11, aquí son dos horas más que en Seattle, es la misma hora que en México. Entonces, eran las 11 de Kansas City, pedimos el Uber, aparte de que es súper caro, era, tardó 20 minutos en llegar. Y luego fue como media hora de camino, porque el aeropuerto no está tan cerca de la ciudad. Entonces, llegamos, pedimos de cenar, pizza, a un lugar que cerraban a las 3 de la mañana. Pedimos de cenar como a las 12 y algo. Y decía, como calculando el tiempo, llega a las 2.25 de la mañana. Y nosotros, no, está mal eso. Y sí, llegó a esa hora. O sea, hasta las 3 de la mañana que acabamos de cenar, fue que nos dormimos, todos los labios secos. Y nos levantamos ahorita a las 9 y algo, no, 8 y algo, para ir por un café. Emocionan los viajes, porque conocemos cafeterías nuevas. Literal, me puse a buscar cafeterías. Y mi esposo también encontró una que estaba cerca de aquí, entonces, empezábamos a ir a desayunar. Y nada, no estoy haciendo básico, porque ya sabemos que yo no me maquillo mucho. Me voy a cambiar los aretes. Me voy a peinar las cejas. Bueno, esto es listo de verme acá. Ea, ea. Compramos esto para desayunar entre los dos, porque es muy temprano para nosotros. Y un café. Y un café. Un latte más bien. Estamos en el super de Kansas City. Acabamos de salir del torneo. Más emocionada que en el torneo. Sí, obvio. Acabamos de salir, está muy padre. Les puso un mini video. El super lo vio. De que va a ir el torneo. El lugar, el lugar. Este, me distraíste yo, hombre. Y vinimos al super para comprar desodorante. Porque, sí, exacto. Huele feo. Ay, aquí están. Yo entré a este pasillo para ver los dulces. Pero bueno, vinimos al super y íbamos a ir a desayunar. Fuimos por un café en la mañana. Estaba lloviendo. Y les tengo que contar que el camión, el transporte público es gratis. Estábamos de que no, pues nos vamos en Uber porque está lloviendo mucho. Pero el Uber está en 30 dólares. Y fue como que no. Entonces, no fuimos en Uber. Y nos fuimos en camión gratis. Y estaba como a la vuelta del Airbnb. Entonces, todo super bien. Vine a las galletas. Y vean esta delicia. ¿Es un barrio de qué? No sé, pero se ve muy bueno. Y vean, les voy a enseñar a las demás. Estas, también se ven buenísimas. Yo no soy muy fan de la venta, pero no son así. Pero hay un montón. Uy, estas. Uy, es que amo esto. Es el paraíso. Sí. Se dan dejo más las otras estas. Sí, es raro. Pero hay muchas. Soy fan. Solo que en el super que vamos en Seattle, no venden este tipo de galletas. Pero hay muchísimas. Entonces, ya llevo mi desodorante. Y, de hecho, estoy grabando con mi gel porque no te dejan llevar bolsas al torneo. Tienes que llevar bolsas transparentes. Y la neta, yo no tengo. Y no soy muy fan. O sea, sé que no las voy a volver a usar. Entonces, no me traje la cámara. Y también para ver qué onda. Como de qué permiten entrar y así. Y puede que sí pueda traer una bolsa pequeña. Porque vi gente con bolsas pequeñas. Pero no sé. Pero pues ya mañana sí me la voy a llevar. Porque estar con mi celular va a estar muy difícil de evitar esto. Vean esto. Se ve padrísimo. Es un carrito que según yo es cafetería o algo. Ahorita checamos. Y tiene aquí sus asientos. Tenemos que contarles algo. Vean esto. Vean cómo deja aquí. Ya tengo un cachito seco en mi calcete. Mis zapatos que según yo son como medio prueba de agua. Están empapados. Vean esto. Son como digamos ahí. Así se ven. No mami. No te vayas a ver. O sea, no. No saben lo que nos pasó. Pero nos vamos a bañar y ahorita les cuento. Vean esta bolsa. Está empapada igual. Teníamos nuestra cena. No sé cómo sobrevivió. Se ve muy mala luz. Creo que no, ¿verdad? Pero bueno, estamos en mi cocina. Al último vlog les voy a hacer el tour del Airbnb. La verdad está bien. Seguía lloviendo. Ya me bañé. No sé qué el cabello. Me puse pijama. Pero, fíjense, me voy por la bolsa del súper que está empapada. No, ya me acordé que tengo un cachito. Espérenme. Voy a secar los zapatos. Porque solo traje un par. Mi esposo igual. Entonces están empapados. Denme 10 minutos. Bueno, para ustedes segundos. Me lo intenté secarlos, pero la mitad no puedo decir. Aquí está la bolsa. Literal creí que se iba a romper. Así que ya estuvo a punto. Pero es doble bolsa. Entonces estuvimos... Voy a acercar porque creo que la sombra se genera como... Extraño. Doble bolsa. Entonces eso ayudó a que no se cayera por completo. Un burrito de... Búfalo, pollo. Takis para mí. Los de pollo son para mi esposo. Para quitar la grasa. Está empapado. Un burrito que estaba congelado. Pero ahorita ya no está congelado. Este es para mí. Es vegano. Vegetariano. Esta marca está muy buena. Están muy ricos. Y porque probablemente no me llene. Compré... Esto. Que se ve bueno. Ya nada más lo calientas. Todo esto es para calentarlo. Y esto. Qué emoción. Qué delicia es. Bebida preparada. Con tequila y sabor mango. Entonces... Estas voy a meter... Unas... Al conje para que se enfríen más rápido. Les cuento lo de la lluvia. O sea... Fueron mil cosas en una. Como les conté... El transporte público es gratis. Entonces saliendo de... La convención esta de Halo... Fue como que nos regresamos en camión. Porque el lugar estaba en 30 dólares o algo así. Y fue como que... Pues bueno. Entonces fuimos... A una parada. Y decía que ya había pasado. No pasaba. Y dijimos... O sea... Hay que esperar el siguiente. Mucho estrés. O sea... Literal... Sí decía que pasa a las 9. 2. 9. 5. Y no pasó nada. Y aquí decía como que... Que sí pasó. Entonces estaban tomando otras rutas los camiones. Pero no se... Cambiaba. O sea... No te decía dónde. Entonces fue un rollo. Fue como que... Bueno... Vámonos a... La ruta 11. Que fue la que nos venimos. Nos fuimos... Para allá. Del Airbnb. Y ya ese nos deja directo. Porque para el otro teníamos que agarrar dos camiones. Y nos fuimos. Pero parece que había que esperar media hora. Pero fue como que... Bueno... Y quizás... Ni modo. De eso a tener que agarrar dos camiones. O estar aquí esperando. Y ya. Nos fuimos para allá. Estuvimos esperando. Pasó la media hora que teníamos que haber esperado. Y no pasaba. Cada camión que veíamos que venía. No era el 11. Y se daba vuelta en otro lado. Entonces fue como que... ¿Qué onda? Entonces Uber. Aquí el problema fue como que ya X Uber. Uber tardaba media hora igual. Entonces estamos aquí. ¿Cómo va a tardar media hora en llegar un Uber? Todavía te cobran 30 dólares. Entonces estábamos intentando esperar. Lo del camión no pasaba. Y así estuvimos. Y dijimos. Bueno, vamos para allá. O sea, como que... A otra estación más cerca. A ver si en las otras sí está pasando. Y así. Y vamos en camino. No sé si nunca empecé a grabar. Llevo aquí desahogándome. Contándole las historias. Ni de chiste. Hasta les enseñé lo que compré en el super. Y creo que ni eso lo grabé. Pero les enseñé rápido. No sé qué onda. Ah. Yo creo que sí se grabó. Pero esta cosa como que para después de tanta hablar. Ya vi que sí se paró esta cosa. Pero es que no suena. De que suena cámara. De que Andrea ya deja de hablar. No sé dónde me quedé. El punto es que no pasó el camión. Caminamos para otras estaciones más cerca. Para ver si alcanzábamos alguno. Antes de donde se daban vuelta. Íbamos. No pasó. Nos fuimos más para allá. Porque en esa estación. X. Caminamos más. Otra estación. Dijimos a ver qué. Fuimos. Justo íbamos llegando. Empezó a llover. De que tranquilón. Fue como que bueno. Ni modo. Hay techito en donde esperase el camión. Que empieza la tormenta. O sea. Neta. No se imaginan lo que pasó. Empezó a caer demasiada agua. De que literal. Se veía diez mil gotas cayendo. Y cómo se llevaba todo. Y nosotros de que así. Con la parada del camión. Que tenía vidrios. Pero de que así. De que esperando. Para que pasara. Pero sin mojarnos. Y literal. Te movía. O sea. Si tú te ponías. Sin que. Estuviera el vidrio del camión. Te llevaba. Te llevaba. Te llevaba. Entonces estábamos de que. Mi chiste. No. Y no nos estábamos mojando. Pero empezó así de fuerte. Que yo empecé a sentir el pantalón mojadísimo. 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 La chamarra de cuero. Entonces no le pasó nada de eso. Y después. O sí. Porque su chamarra. Pues era normalita. De tela normal. Entonces empezó a mojar todo él también. Y fue como que. ¿Qué hacemos? Neta estaba de que. Nos va a caer un rayo aquí. No se imaginan. O sea. O. De tanto el viento. Los vidrios. De la parada del camión. Estaban moviéndose. Entonces fue como que. Se iban a romper en cualquier segundo. O sea. Estoy segura. Y estaba con el miedo. De que se nos enterrara el vidrio ahí. O el rayo. Y muriéramos. Y de la nada. Mi esposa les dijo. Que voy a pedir a Ventona. A ver quién nos lleva. O saber si alguien se ofrece. Y literal. Mi esposa se estaba haciendo decir. La gente. Pero nadie. Nadie se paró. Ni para decirnos. De que perdón. No podemos. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitan? Nos estaban viendo empapados. Así. Con la bolsa esta del plástico. Allí agarrada así. Para que no se rompiera. El viento así. De que mi cabello. Como les enseñé. Cuando recién llegamos. Y así. No pude creerlo. Y nadie se paraba. Entonces fue como. ¿Qué hacemos? Porque. Lo peor y lo más estresante. Es que yo tenía 10%. Mi esposo tenía como. 20. El Uber decía. 20 minutos. Y estaba lloviendo así. Entonces estábamos. ¿Qué hacemos? Cancelamos el Uber. Pero no pasa camión. Pero ¿qué? Nadie nos recoge en la calle. Y al final. Fue como aquí. Vámonos a un hotel. O sea. Ya después de 5 minutos. Literal. Menos de 5 minutos. Fue todo esto. Y empapados. Menos de 2 minutos. Fue como aquí. Que ahorita a ver si se calma. Corremos. Y nos vamos a un hotel. Y a ver si. O nos quedamos ahí. O nos vamos a. O sea. O nos esperamos como. En la salita esa. Y entonces había un hotel. Como a dos cuadras. Y. Dejó de llover tantito. De por lo menos el viento. Y salimos corriendo. Les digo que. O sea. Como que todo el piso está. De que. Quían de agua. Entonces corrimos en el agua. Intentando no pesar tantos charcos. Pero como quiera. Y. O sea. No encontramos el hotel ese. Y vi una puerta. Era un. Como barecillo. O algo así. Pero. Como más elegante. Porque había una graduación. Entonces. En la entrada. Con la puerta cerrada. Había gente. Como que esperando su. Pero. Súper elegantes. Pero jóvenes. Así que graduación. Entonces nos metimos ahí. Y fue como. Y que no manches. Y ya. Pues los celulares todos mojados. Intentando picarle. Por lo menos. Para cancelar el uber. Para ver qué. Pero el uber ya había llegado. A donde estábamos. Entonces le mandamos un mensaje. Que oye. Puedes. Dos cuadros más adelante. Por favor. No sé qué. No contestaba. Solo vimos que sí se movió a nosotros. Entonces salimos corriendo como locos. Y nos oímos. Y nos dije. Que están un poco. Están mojados. Y nosotros. De que sí. Perdón. No sé qué. Blablabla. Blablabla. Te pagamos para que vayas a lavarlo. Te lo secamos. No sé qué. Y fue como aquí. O sea. El señor estaba aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con estos morros? Y yo dije. Y ya. No sé si nos subimos. Y yo estaba. O sea. Por suerte los sillones. Los asientos eran de piel. Entonces. No se arruinaban tanto. O no se quedaban mojados. Como los otros asientos de los carros. Entonces. Pues dijo que. Pues bueno. Y ya. Yo le dije. Que. Ahorita. Bajamos una toalla. Y la secamos. Y todo eso. ¿No? Íbamos en camino. Y dije. Me quito la chamarra. Y la pongan en los asientos. Que se eche a perder mi chamarra. O lo que sea. Y ya la pusimos. Y sí. Fuimos ahí sentados. Y ya al final. Me bajé como loca. Quiero ir a mí. A buscar la toalla. Para secar. Pero al final ya. O sea. Todo salió bien. Pero neta. Lo hubieran visto. O sea. No. No puedo creerlo. Lo fuerte que estaba lloviendo. Pero lo bueno. Es que todo salió bien. Pero no entiendo esto. Lo del transporte. O sea. Neta. Qué tragedia. Ok. Ya tenemos aquí al compadre. Cuéntanos tu experiencia con la lluvia. Pállense el traque. Este. Sí, ya 10 de 10. La realidad no. Sí la recomiendo. ¿Cómo se movía el vidrio? No hombre. Se desanoteaba así. Mucho. Por no usar otras palabras. Este. Yo sí creí en un momento que se iba a romper. O que no se iba a quedar en la lluvia. O que no se iba a quedar en la lluvia. Está como pereza Ventón. Sí. Me subía la. Me asequía la banqueta. O sea. La parte de la banqueta básica de la calle. Y a cualquier persona que pasaba ya le pedía Ventón. No sabíamos qué carajo hacer. Nadie se paró. No. Ay. Mira. Aquí está mi burrito. Qué bonito. Ve. No mames. Oye. No, 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 no. No está tan. O sea. Ya se endureció. Eso no era así. Vean esto. Qué tranquilo. Qué día que viene. Sigue lloviendo. Ya pasó como dos horas. Duele raro esto. Pero bueno. Aprovecho. Nos vemos mañana. Buenos días. Parece que hoy no va a llover. Pero sí va a haber demasiado viento. Y tengo que decirles que hace rato busqué en Twitter de que Kansas City para ver qué salía. Y salía que hubo una tormenta cerca de aquí. Entonces no manchen. Y hoy va a ser demasiado viento. Y la neta. Ayer hizo tantito viento. Y cuando estuvo lloviendo hizo un viento. Así que dice que va a haber un viento hoy. Y me da un poco de miedo la neta. Y pues ahí se reducen los planes de. Si vamos a un café. Porque le tengo que ir a un café. Que es abierto. Bueno no es abierto. Sino me quiero sentar en la puerta de afuera para tomarme unas fotos. Pero va a valer la pena ir hasta allá. O sea son ocho minutos caminando. Pero va a valer la pena ir hasta allá. Y que no podamos tomar la foto. Porque el viento esté volando hacia las sillas. Igual. Hoy sí me voy a llevar bolsa al evento. Me voy a llevar una negra muy chiquita. La que les enseñé en el video de. Haciendo la maleta. Si es que sí lo subí. Vean. Supuestamente hoy. No va a llover. O sea aquí sale que hay un nuevo 2% creo. De viento vean. Así que. Así que ahorita va a estar creo que más fuerte. Y no sé. Y vean esto, vean esto. Vean la calle como se ve. Llena de cosas de árboles. Y también hay, sí hay viento como les dije. Pero hasta ahorita no tanto. Y mis zapatos sí se sienten un poquito. Bueno no se sienten mojados pero. Se sienten pues según yo secos. Los de él le faltaba un tantito de secarse. Pero. Andamos con los zapatos mojados. Y ahorita vamos a ir a la cafetería. Que se ve bonita. Se llama Café Corazón. A ver qué tal está. A ver esperemos que tengan comida porque morimos de hambre. Vamos llegando. Vamos a ir a la cafetería. Feliz domingo. Ya ayer no grabé más. Porque la verdad estaba muy cansada y estresada. Les grabé un miniclip de que estábamos esperando el camión. En la noche como a las nueve y media. Que era el último camión que pasaba. Y literal todo iba bien. No sé cómo explicárselos. Todo iba bien. Había otra persona esperando. Entonces dijimos ok. Si estamos bien. Si va a pasar por aquí. No estamos en una ruta equivocada. O sea que no estábamos. Porque en Google Maps te viene qué ruta toma el camión. O sea te sale todo a donde inicia y donde termina esa ruta. Por decir la ruta once. Entonces. Estábamos bien. O sea siempre hemos estado bien del lugar. Pero si cierran calles y así no sé. Pero estábamos ahí. Ya venía el camión. Ya venía el camión literal. El once pasando. Y estaba pasando por el otro carril. Como que en el del medio. Porque el de acá pegado a la calle. Había carros estacionados. Entonces fue como que bueno. Ahorita se para. Se nos quedó viendo. Este es mi volante. Soy la de la ruta once. No se paró. Se fue la morra. Era una mujer. Entonces fue que ni de pedo. Ni de pedo. Porque yo estaba de que guau. Lo logramos hoy mi amor. Hoy sí se va a lograr irnos en camión. Y no con tanta espera y todo eso. Y me dijo no cantes Victoria. Todavía yo no sé. Sí, sí lo vamos a lograr. Cara de payaso. Entonces fue como que ni de pedo. O sea ya teníamos como la mentalidad. De que bueno. Si sí pasa. Super. Si no pasa. Nos vamos al super a hacer tiempo. Y pedimos Uber. Porque les contaba que tarda 20 minutos. Sin llegar a un Uber. Entonces fue como que vimos que. No se paró el camión. Y nos fuimos al super. Y pedimos el Uber. Antes de llegar al super. Para que pues tuviéramos todavía tiempo. Porque eran las 9.40. Y el super cerraba a las 10. Entonces teníamos 20 minutos. Para estar en el super. Y esperar al Uber. Y entramos al super. Pedimos el Uber. Y decía 23 minutos. Entonces hicimos un poquito de tiempo en el super. Y pues compramos un montón de cosas. La neta. Compré estas galletas. Que se las voy a recomendar. La neta. Están pasadas de buenas. Hay diferentes sabores. Pero son estas. Están muy buenas. También me compré un chocolate. Pero ese sí dije ya Andrea. Porque. Que ayer mi cena fue cosas del super. Pero fue como unos takis. No todos. Porque. Esto ya se los voy a contar rápido. Perdón por hablar tanto. En Seattle. Los takis no me pican. O sea los takis morados. No me pican. Es como el que por. Pero rico. Aquí compré unos. Y no sé qué onda. Pero me pican. No manchen. Demasiadísimo. Pero bueno. También compré este. Que es mi marca de chocolate favorito. Y este que está relleno. Se me hace muy gordo. Pero delicioso. Pero yo creo que me lo voy a llevar para el avión de mañana. Que ya nos vamos mañana. Y de hecho. No les conté al principio del video. Pero nos vinimos en la aerolínea Alaska. Que era la primera vez que yo me. Que yo viajaba en avión. Dentro de Estados Unidos. Entonces fue una nueva experiencia. Ahorita ya nada más. Ya me arreglé. Y. Tengo pijama. Mientras esperaba que mi esposo saliera de bañarse. Para cambiarme. Me voy a poner lo mismo. Del primer día. Para tomarme un video. Porque el primer día no dio tiempo. Así que. Me pondré unos pantalones beige. No sé dónde están. Que fue el que todo se mojó. Todo el look se mojó. Con la chamarra verde. Pero ya se secó. Y no me lo quería poner desde hace rato. Como estar aquí acostada con eso. Porque me da un poquito asco. Pero quiero tomarme ese video. Así que sí me lo voy a poner. Pero ahorita les grabo. Porque también vamos a ir por un café. Oigan. Esto es afuera del Airbnb. Y hay un montón de locales. Aquí hay una librería. Por ahí hay restaurantes. Acá atrás. Igual. O sea. Nuestro Airbnb está como por acá. Ahorita les enseño más. Este es el pie. Que comeremos ahorita. Bueno yo. Y aquí está mi café. Y el mío es normal. Con leche nada más. De avena. Y ahí estamos calentando un panecito con cocina. Y no sé qué tanto cosas para mí. Esposa. Oigan. Oigan. Ya estamos poniendo un literal. Llega en un minuto el Uber. Pero les voy a hacer un tour de un minuto. Esta fue la cocina. Está chiquita pero bonita. Aquí está la entrada. Ahí está la puerta. No te dan llave. Entras con un código. Que hay un closet. El baño está padre. Muy grande. Para acá. Acá cocina. Acá esto que es lo más bonito. Literal. Ahí hay un mapa. Y se alcanza a ver Tampico. Qué emoción. Hay una tele. Y el cuarto que fue lo más equis. Pero normal. ¿Ya agarraste tu pila? Ya. Así. Y una ventana. Y ya. Y tal ya llevo el Uber yo creo. Les enseño esto rápido. La entrada del Airbnb. Sí. Puerta roja. Pero llena de discos. Padrísimo. Y vean. Ahí se ve. Y vean. Y vean. Y vean. Y vean. Y vean.